Vamos a salir adelante. 3, 2, 1. Vamos a cubrir tus heridas. Como fueran son flores. Ya te lo traigo todo a ti. Todos mis sentimientos. Para mi no te lo cuento. Incluso un beso. Ahora dime tú. Quiero que para ti también. No te puedo decir. A ver. En mil pedazos de que тор apaga el corazón. Un gocello al abrazo. Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar. Cuando el doctor y perdido en el turn. Mujo a encarazón. Y de nuevo yo me vuelvo a enamorar. Porque soy el que romantico. Oh. Romantico. Oh. Mi alma fue llamado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!